¡Woohoo! ¡Qué bien! ¡Has ido a toda velocidad! ¡Qué bien que me gané la lotería con la tarjeta de crédito de Cata! ¿Qué? ¡No sabía que no tenías límites! ¡Ahora miren, me voy súper rápido! ¡Jujú! ¡Ay! ¡Me choco y todo, pero no importa! ¡Me compro otro! ¡No pasa nada! ¡Moye! ¡No te compré! ¡Cuidado! ¡Juego! ¿Qué? ¿Juancho? ¿Y es el Lamborghini? ¿Has visto? Me he comprado tremendo coche y fue súper fácil. Tengo la clave absoluta para comprar lo que sea, gatito. Mira, yo no sabía que existía algo llamado tarjeta de crédito ilimitada. Solo era llamar al banco, pedir la nombre de alguien más y puedes comprar lo que quieras. Mira, este cochezazo. ¡Lo que quieras! Así es. Mira la velocidad que corre. ¡Woohoo! De 0 a 200 en segundos. ¡Mírame! ¡Woohoo! ¡Te agradezco, Juancho! ¡Ya voy, gatito! ¡Espera! ¡Es que a veces tiene mucha velocidad y no controlo! ¡Aquí, Juancho! ¡Quítate! ¡Ay! ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, no puede ser! ¡Gatito! 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 ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? ¡Gatito, no me digas que yo te atropellé! ¡Me veo una luz blanca! ¡No, no veas la luz blanca! ¡Ah, es el sol! ¡Estás bien! ¡No te preocupes! ¡Ah, sí, cierto! ¡Es peor! ¡Es peor! ¡Es un calvo! ¡Chistosito! ¡Ah! ¡No te preocupes! ¡Soy yo también! ¡Aunque, bueno! ¡Me dicen el calvo angelical! ¡Oh! ¡Pero me dolió mucho mi patito! ¡Uy! ¡Mira! ¡Lo está moviendo! ¡Pero no te preocupes! ¡Estás bien! ¡A ver, gatito! ¡No te preocupes! ¡No te salvo! ¡A ver, déjame cargarte! ¡Tengo que llevarte a un veterinario! ¡No, mentira! Si no un veterinario te van a preguntar qué pasó. ¿Y qué fue lo que te pasó, gatito, si te preguntan? ¡Me atropelló, guancho! ¡Ah! ¡Ah, espera! ¡A ver! ¡Es que creo que no te plantee bien la pregunta! ¡A ver! ¿Y qué fue lo que te pasó, si te preguntan, gatito? ¡Ah! ¡Ah! ¡No me sueltes, guancho! ¡No me sueltes! ¿Pero qué fue lo que te pasó? ¡Eh! ¡Eh! ¡Me caí de las escaleras! ¡Así es, gatito! ¡Ay, no! ¡Se cayó de las escaleras! ¡Usted es diabólico! Aunque tengo una marca de rueda en la pierna, no te preocupes. ¡Te voy a llevar al veterinario! Aunque si se te sale algo... ¡Ya sé! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Trabajen aquí en el médico de Brocaven! ¡La voy a llevar ahí! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Cuancho! ¡Ayúdame! ¡No te preocupes, gatito! ¡Todo va a estar bien! ¡No te acepto! ¡No vayas a hacer la luz! ¡Ay! ¡No te preocupes! ¡No sé manejar tan bien! ¡Ahí voy! ¡Pamis! ¡Pam! Y uno, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, y siete... ¡Ay! ¡Perdón! ¡Ay! ¡Perdón! ¿Cómo estás? ¿Qué haces aquí? ¡No! ¿Sabes qué? Mejor la llevo a otro hospital. ¡Ayuda! ¿Qué pasó? ¡Ayuda! Bueno, yo creo que no tengo tiempo. ¡Pamis! ¡Es que la atrope... ¡Se cayó de las escaleras! ¡Se cayó de las escaleras, gatito! ¡Pero aquí es un hospital de humanos, no de animales! ¡Es que si lo llevo a una veterinaria, seguramente me demanda! ¡No me tenga crédito porque me compré este Lamborghini! ¡Amigo! ¿Pero qué puedo hacer? Bueno, vamos a ver. ¿Tú me ayudas? Porque en realidad yo no sé curar animales. ¡Ah! ¡Acuéstalo! No te preocupes, yo estoy cansado de curar a Oddy y eres un animal, o eso creo. A ver. ¡Acuesta ahí! ¡Acuéstalo! A ver. Estoy acostado. Ahora sí. ¡Vamos! ¡No! ¡Está tirado! ¡No, perdón! ¡El gato! Me acosté yo, me acosté yo. ¡Era el gato! ¡Pobre gatito! A ver. ¡Ay, oye! ¡Pero no me agarres a mí! ¡Agárra al gato! ¡Agárra al gato! ¡Gato! ¡Ven, gato! A ver. Ahí está. Perfecto. ¡Vamos! ¡Urgencias, urgencias! ¡Hay que amputarle las piernas! ¡Hay que amputarle las piernas! ¡No! ¡No! No, a ver. Primero vamos a hacerle unas preguntas. ¿Qué? Gatito. ¿Cómo saliste corriendo o qué te pasó? Me... ¡Espera, espera, espera! ¡Gatito! Espera, gatito. No respondas todavía. ¿Qué fue lo que te pasó, gatito? ¡Ay, ay! ¡Me caí de las escaleras! ¡Me caí de las escaleras! ¡Ay, estás en caída! Ok, te caíste de las escaleras. ¿Cuántas veces te has caído? Me caí cuatro llantas. ¿Qué? ¡Cuatro! ¡Me caí cinco escalones! Ajá. Es que te estás poniendo un poco extraño. O sea, te ve la cara como que un poco con la sangre molida. Me está preocupando todo esto, pero bueno. Mira, amigo, tú me vas a ayudar, Juancho. Dale, yo te ayudo. ¿Qué hay que hacer? Saca, por favor, una jeringa. Ok, está bien. Voy a sacar... Yo voy a checar sus signos vitales. Dale, perfecto. A ver. ¡Tun, tun, 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 tun! ¡Tun, tun! ¡Oye, su corazón suerte! ¡No, espera, loco! Escucha su corazón. Escucha su corazón. ¿Cómo suena? Ok. ¡Tun, tun, 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 tun! ¡Le está dando un paro! ¡Mira! ¿Le está dando un paro? ¡No, gatito! ¡No, gatito! ¡Gatito! 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 ¡Ay! ¡Ahí voy! ¡Ven aquí! ¡Oye! ¡No le esquives! ¡Guancho! ¿Qué pasa? ¡Guancho! Dirige una jeringa, no el machete. Ah, perdón, es que luego me demandan algo. El machete... No, no, no. El machete es por si ya no vive, pues ahí te lo das al último y ya, y el machetazo. Pero no le digas... ¡Gatito, gatito, tranquilo! No, mira, yo te voy a cargar... ¡No, gatito, no llores, gatito! Tráiganle una falda a la niña. Mira, te voy a poner esta cosa que te va a ayudar un poco para el dolor. ¡No, no, no! ¡No pasa nada! ¡Se le enterró en la panza! ¡Ay, se le enterró en la panza! ¡Oye, doctora, ¿estás segura que se graduó? ¡Ay, Juancho, ven para acá! ¡Juancho! A ver, dime. ¡Ven, ven! ¿Qué? Este gato se está muriendo. ¡Ay, no puede ser! ¿Y dónde lo enterramos entonces para que la gente no se dé cuenta? No, pues tú. A ver, espera. ¿Gatito? ¡Maldés, doctora! ¿Cuánto es dos por dos? ¡Veintisiete! ¡Dios mío! ¡Ah, está perfecto! ¿Qué? ¡No, cállate! ¡Está perfecto! ¡Ah, sí! ¡Perfectísimo! ¡No está tonto! ¡No, no, no! No, mira, ahorita te voy a llevar en esta camilla, gatito. Ven, por favor. ¿Pero por qué me agarras solo a mí? ¡Tú no, gatito! Mira, vamos a dar unas vueltas por acá. Ajá. Acá. ¡Ven, Juancho! ¡Juancho! ¿Qué vas a ver? Ok, voy, voy, voy. ¡Cállate y ven! ¡A la rurru, niño! ¡A la rurru, ya! ¡Juancho! ¿Qué pasa? ¿Estoy aquí? ¿Dónde está la alberca? ¿Dónde está la alberca? ¡Ah, por acá! Ven, ven, yo te llevo en el carro. ¡Llévame! Es más rápido. ¡A la rurru! ¡Rurru, rurru, rurru, rurru! ¡Rápido! Oye, pero parece que ya se quedó. ¡Espérame! Pero parece que ya se está recuperando. Sí, dale a la alberca. Ya voy, ya voy para la alberca. Ya voy. ¡Rápido! No te preocupes, todo va a estar bien, pero oye, el gato ya está como bien, hasta está durmiendo. Sí, ya. Todo perfecto. A ver, ¿dónde está? Acá estamos. Aquí. ¿Y qué vas a hacer aquí? ¿Cómo lo vas a curar? Mira, hay que aventurar a la alberca. Y ahí se ve, yo no sé nada, ahí que la policía se los lleve a ustedes, porque este gato ya se está muriendo. ¿Cómo? Ahí se ve. ¡Adiós! Oiga, doctora, pero no se vayan, acaba de dejar un paciente herido. Gatito, no te preocupes, todo va a estar bien, ¿está bien? Gatito, no te preocupes, todo va a estar... Todo va a estar de maravilla, no te preocupes, ¿eh? Oye, ¿te estás ahogando? Gatito. Ay, Dios mío, creo que se ahogó. No te preocupes, gatito, yo te salvo. ¡Te he clavado! Toma, te empujo a la orilla. Te empujo a la orilla, vamos, vamos. Vamos, si se puede. Ahí está, gatito, de cabeza, vamos. ¡Vamos! Le voy a dar una patada. ¡Patada mortal, toma! Ahí está, gatito. Ya sé qué hacer en estos casos. No te preocupes, gatito, quédate quieto. Soy todo un profesional haciendo estas cosas. No te preocupes, quédate quietecito. Me estoy alistando un poco y... Ahí está, gatito. A ver, tranquilo. ¿Qué estás haciendo, Juanjo? Te estaba dando respiración boca a boca para que revivieras, gatito. Yo solo quiero darte un beso. ¡No, yo no quiero eso! ¡Vámonos! ¿Pero cómo que nos vamos? ¿Ya estás bien? ¡Te salvé! ¡Estás curado! ¡Me quiero atropellar! ¡Mejor lo atropello yo! ¡Oye, cuidado! ¡Oye, espera! Pero mi carro, gatito. No vayas a arrancar sin mí. No me robes el coche. ¡Gatito! ¡Ven aquí, desgraciado! ¡Que devuelven el coche, gatito! ¡Quiero darse! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, se me subió encima! ¡Hay que que se caiga! ¡No me voy a caer, gatito! ¡Ahora eres mío! ¡Choco con el árbol para que no te caigas! Oye, pero vas lento, ¿eh? Creo que no alcanza los pedales. ¡Qué imbécil! Le toca arrastrarse. ¡Ah, sí! Sí. ¡Activamos el nitroturbo! ¡Ay, me atoré, Juanchu! ¡Atoré! ¡Gatito! ¡Juanchu! Oye, gatito, ¿ves lo que hay allá? Es una ambulancia. ¡Ya, ya, ya! Está al frente de nosotros. ¿Qué está haciendo? ¡Es verdad, es verdad! Viene a toda velocidad, gatito. Creo que es... Creo que es Pami, si nos quiere atropellar. ¡Sí, oye, oye! ¡Corre! ¡Ah! ¡No, chicos! ¡Deje todo el rumbo! ¡Ay, lo mató! ¡Ah! ¡Deje todo el mundo de un like y suscríbase! ¡Ah! ¡Pero! ¡Esa enfermera está loca! ¡Gatito! Chicos, todo el mundo deje un like y suscríbase para que el gatito reiva. Pero ahora sí, ahí voy. ¡Ah! ¡Toma! ¡Ah! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Ah! ¡No, chicos! ¡Ah!